Hola amigas, buenos días, como han estado hermosas Bueno chicas, ahora vamos a vloggear un poquito Solamente un poquitito, a ver que tanto les puedo grabar a hoy Ya que a veces me ocupo y no puedo grabar Pero hoy si, vamos a ir ahorita con mi hija, acá esta mi hija atrás Di hola mamá Hola mamá, di hola Vamos a ver a mi hermana, vamos a Dallas, a Dallas, a Dallas Voy a llevar a mi niña que se quede ya con su primita, prendita Si no se acuerdan de ella, si la han visto en alguno de mis vlogs Con la primita se va a quedar ya por una semana a lo mejor O algunos días Y la voy a dejar Y yo me voy a regresar aquí en este mismo día Entonces, pues allá vamos amigas No vamos a hacer nada interesante Voy a ver si puedo grabar un poquito ahí donde esté mi hermana A ver si quiere mi hermana salir en cámara Pero si hermosas Amigas Y les quiero platicar Para todos los que ya me siguen en Instagram A lo mejor ya saben el chisme Les voy a platicar que ayer fuimos a Walmart Como siempre, no salimos de esa tienda Ustedes saben que ahí vivimos yo y mi hija Siempre cualquier cosita que vamos a Walmart O si nos olvida algo de la comida vamos a Walmart O vamos a comprar trajes de baño vamos a Walmart O lo que sea Y ayer Oh my God, ayer fue mi día Andábamos caminando en Walmart Ay déjame, le bajo la volumen a esa radio Porque ni me acordaba que traía música Y aunque sea poquitito que se escuche de músicas YouTube luego se enoja y no quiere que pongamos música de la radio Este, andábamos caminando yo y mi hija Y de repente una señora se me acercó y me dijo Pero ella bien muerta de la pena Y pues yo dije, pues que me va a preguntar Me va a preguntar, ¿dónde están las tortillas o algo? Ella se acercó a mí muy muerta de la pena riéndose Y yo me le quedé nada haciendo así como Ah, ok Dice, ¿te puedo preguntar algo? Y yo le dije Oh sí, déjame quitarme los dedos para que me vean mis ojos Porque así no ven mi forma de expresión de lo que les estoy diciendo Dice, ¿te puedo preguntar algo? Y le digo, oh sí, yo con una cara de que me vean preguntar ¿A dónde están las tortillas? ¿A dónde está el jabón? O no sé, algo de la tierra, ¿verdad? Y este Y ella que me dice Oye, ¿tú haces videos en YouTube? Y no, hombre, nada más me dijo eso Me empezó yo risa, risa Y me puse bien roja Y le digo Y le digo, sí, ¿por qué? Dice, es que mis hijas te ven Te ven en los vlogs, más que nada No en el canal de belleza Las niñas me ven cuando hago mis videos de vlog, del diario Dice, es que mis niñas te ven cuando estás cocinando Cuando estás a tu casa O cuando estás haciendo cualquier cosa Y estén todos tus videos de tus vlogs Le dije, oh my god No, hombre, chicas Me sentí tan bonito conocer a alguien Que ve mis videos O que ve lo que hago en el día O que se emocionan al verme Nada más de ver Se entretienen al ver lo que uno está haciendo Y este Y luego le digo Y le digo, ¿cómo me viste? Le digo, ¿cómo me viste? Dice, no, dice Yo estaba agachada viendo los trajes de baño Estaba comprando trajes de baño para sus niñas Dice, yo estaba viendo Yo estaba viendo aquí Y tú pasaste con tu niña Y ellas conocieron a tu hija O sea, ni me conocieron ni a mí Yo creo Conocieron más a mi hija Y dice Y que la niña en la grande le dijo Mami, mira Ella es la que hace videos en YouTube Y que ella pues Me regresó a ver Y luego me conoció a mí también Pero las niñas conocieron a mi hija Y oh my god Estuve platicando un rato con ella Luego llegó mi esposo También estaba ahí mi esposo Con nosotros en la tienda Y llegó mi esposo Y ya le digo Mira, ella me ve Me ve YouTube Y mi esposo pues le dio risa Porque dice Ay, eres famosa Ya te conocieron Y este No, y estuvimos un rato Platicando con ella Y él le dije Oh my god No quisiera ni irme Quisiera quedarme aquí contigo Está, platique, platique Pero sí, amigas Oh my god Fue una experiencia Tan, tan bonita Porque hace poco Hice un video De preguntas y respuestas Y una chica me dijo ¿Alguna vez te has reconocido Cualquier lado que tú vayas? Y yo le respondí Le digo No importa si camino mil veces En la tienda En Walmart Tal que no importa Cuántas veces Ando yo caminando Pasando y pasando En el mismo lugar Por 20 mil veces Nadie me ha reconocido Pero no, amigas Se siente tan bonito Y es la primera vez Que pasa esto Entonces Va a ser Va a ser algo muy inolvidable La primera chica O las primeras personas Que me reconocieron O no reconocieron Más bien dicho Porque a mi hija Fue más que nada La que conocieron Más primero que a mí Y este Y pues sí, amigas No le pregunté Ni su nombre Tan emocionada Que estaba Oh my god No sabía ni qué hacer No les pregunté Ni cómo se llamaban O Sí le dije ¿Dónde vives? Porque pues lógico Que si va a esa Walmart Que yo siempre voy Lógico que vive cerquita de mí Y ella me dijo No, pues vivo por aquí Y por acá Y le digo Pues sí, sí Vive cerquita Y él dijo No, yo vivo por acá Y este Pero Ni le pregunté Ni cómo se llamaba Ni nada Pero chula Si me estás viendo Yo creo que sí Tus niñas me van a estar viendo Porque Dice ellas Que me ven todo el tiempo Cada vez que subo un video Me ven Preciosa Me dio muchísimo gusto Conocerte A ti Y a tus preciosas niñas Nos tomamos una foto Y la puse en Instagram Se les voy a dejar la fotito Por aquí Para que la vean Ay no Pero Qué bonito se siente Conocer a alguien Que te está viendo Y Oh my god No sé Una experiencia inexplicable Yo pienso que las que ya les han pasado Saben de las que Les estoy hablando Oh my god Chicas Pero así nos pasó Ayer la historia Me hubiera gustado Haber andado grabando ayer Pero Andábamos nada más A la carrera Comprando Porque fuimos a Guadalba Mi esposo fue a comprar Como una tipo Hielera No hielera Pero como cuando le echas el agua Eso fue a comprar él Y yo fui rápido A agarrar unos fritos Porque quería unos fritos Con Con chili dog Quería hacerme algo así Más o menos Entonces por eso fuimos a Guadalba Si me escuchan mi voz Así como Como de hombre Casi me la escucho de hombre Escuchas que hablo como hombre Mija Ando como poquito ronca No sé Si verdad Hablo como hombre Como que ando un poquito enferma Me ha estado doliendo la garganta Más o menos Hace lo que siento Y La semana pasada Creo que he tenido dolor Como de cabeza Pero si amigas Entonces Vamos para allá Padalas Padalas Texas De aquí donde yo vivo Padalas Me quedan como unos 35 minutos A manejo De aquí para allá Entonces Para allá vamos a andar Oh my god Sorry chicas Ando muy Ando muy mal De mi garganta Y bueno chicas Les voy a decir Lo que traigo Puesto en mis labios Porque siempre Siempre me preguntan Cuando hago cualquier video Me preguntan ¿Qué es lo que traes En tus labios? Aquí está Chicas Es este labial De Rimeo London Que es uno de mis favoritos Este Me encanta muchísimo Y siempre me lo pongo Como pueden ver Es un Como rojo Guinda Más o menos Sí Este me recuerda mucho Como los labiales Que usaba Selena Selena Y los dinos Selena Selena Quintanilla Si ustedes se acuerdan Este labial me recuerda Muchísimo A ella Siempre que me lo pongo Siento como que Ay no sé Me recuerda mucho Sus labios De ellas El color que ella Siempre se ponía Este amigas Está bien bonito Es uno de mis favoritos Se llama Meteoric Mate Y se lo recomiendo Bastante Vamos a pararnos A Starbucks Estamos aquí En Starbucks Porque ya saben La ¿Cómo se llama? El vicio de mi hija Vamos a agarrarle su vicio Oh my God Esas drogas Están pasando Atrás de mí Y ya no me puedo Necesar ni para adelante Y el como Quiero se está Siendo para atrás Vamos a agarrarle Un Starbucks Ah mija Y apenas agarró Uno ayer Pero no se llena No tiene llenadero Siempre le digo Que no tiene llenadero Con este Starbucks Así que Familia de Emily Si me están viendo Ya saben De quién estoy hablando Gift cards En Christmas O birthdays Quiere ella Starbucks Gift cards Ajá Starbucks Y yo estoy tomando Agua de horchata Porque ayer fui Al rancho Es una tienda mexicana Donde venden muchas cosas Mexicanas De todo Fui a comprar No Es para allá Para Fort Worth Es una tienda Que se llama rancho Y queda para allá Para el centro de Fort Worth Más o menos No No tan Para allá Pero me paré A comprar mi rompope Porque mi hermana Me dijo Este Ella tiene un rancho Cerquita en la casa Y me dijo Ah ya sé Donde venden Tu rompope Que te gusta Yo les había enseñado El rompope Que me gusta Dice Lo venden En el rancho Y entonces Yo tengo un rancho Para acá Y me paré Ayer a rancho Y me compré Un agua de horchata Porque Ay Estas aguas Las hacen bien buenas Allá en esta ciudad Agua de horchata Y me compré Y me compré Dos botellas De rompope Pero chicas Adivinen Cuánto costaba Costaba Casi 18 dólares Cada una O sea 17 80 y algo 90 y algo Pero 18 dólares Cada botella Está carísima Y una chica Me dijo Aquí también Me comentó Porque cuando les enseñé La botella En el video pasado Me dijo ella No hombre Está pero súper carísimo Allá Dice Acá las monjitas Lo venden bien barato La botellota De rompope Y le digo Pues así pasa Cuando son cosas Traídas de México Las venden bien caras Aquí Y cuando son cosas De aquí para allá Es igual bien caras Déjame ordeno Sí Dime Double chocolate chip Para pagar Claro ¿Cuánto costa ? 20 No problem ¿Qué más? Eso es Bueno Va a ser 5.36 Vamos Gracias Ok Este Sí amigas Pero carísimo Me traje dos botellas Y mi esposo dice No hombre Dos botellas Pero ¿Cómo? Se te vas a poner peda Porque si tiene muchísimo alcohol Se siente Y huele muchísimo alcohol Pero me traje dos Porque ya no me quiero Volver a parar Porque Ay Me va a flojera Nada más pararme a las tiendas Por una sola cosita Voy a Voy a aprovechar Cuando ella se va a quedar Lo que voy a hacer Chicas Va a ser Limpieza Profunda En su cuarto Oh my god Ese cuarto está Pero No entiendo Chicas No entiendo Cómo Y no Y no me preocupo En limpiarlo Cuando ella está adentro Porque Cuando me meto A limpiarlo Al siguiente día Está igual Entonces no me preocupo Ni en tocárselo Porque como ella está En vacaciones Y todo Todo el tiempo Está ya metida Ahí Ahí en su cuarto Ahí en su cuarto Ahí en su pinche mugrero Entonces no me quiero Preocupar mucho De ese cuarto ahorita Lo que voy a hacer Si cuando va a estar Ella ya Con mi hermana Me voy a meter A ese cuarto Y lo voy a limpiar Profundamente Todo Mover camas Todo Sí tengo que hacer Empieza Próximo Buenas tardes Buenas tardes Ay amigas Dejé a mi chango Mi niño venía conmigo Pero oh chicas Este Si ustedes tienen niños Si tienen La abuelita del niño Es casi más La mamá La abuelita Que yo Nada más vio A su abuelita Afuera Y se puso Yori Yori Que no quería Ya venir conmigo Cuando ella está Yo no soy la mamá Ella es la mamá Y así pasó ahorita De que la vio nada más Y dijo No Yo no voy contigo A ningún lado Y aquí me quedo Con mi abuela Pues ahí se quedó Tenía planeado Traérmelo Y ya le estaba Poniendo su car seat Acá atrás Y todo Pero no 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 quiso venir conmigo Se empezó a llorar Y llorar Y digo Pues quédate Pinche guarcochillo Pero sí amigas Este Tengo muchas cosas Que platicarles Y pienso Por eso no paro De hablar Y de hablar Tengo cosas Muchos chismes Que platicarles De estos días Que no he grabado Pero está bien Para sí Tener una plática Con ustedes Y platicarles Lo que me ha pasado Y lo que vamos a hacer ahorita Y bla 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 Y bla 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 Pero bueno chicas Entonces A ratito nos seguimos Hablando O platicando Voy manejando Y No sé ahorita Qué más decirles Ayer les estaré grabando Otro poquito más Ok Somos a ratito Mira Tiro Te arrope I think I've had enough Might get a little drunk I say what's on my mind Might do a little town Llegamos a los apartamentos Y aquí están En esos apartamentos Viví años, años, años Pero nos movimos Nos vivimos antes, ¿verdad? Vivimos como ¿Cuántos años vivimos aquí? Desde que mi niña tenía 11 meses nos mudamos aquí Estoy llamando a mi hermano No contesta Ella tenía 11 meses Cuando nos movimos aquí Y después Cuando nos salimos de aquí Ella tenía 4 años ¿Pienso? O 5, no sé Y nos fuimos a la nueva casa En la que estamos hoy Oh, Dios mío No, ese parking está muy pegadito Déjame moverme, mija Espérame un poquito, chicas Déjame, voy a mover Lo voy a poner aquí Es que esos No quiero que esos carros Me vayan a A portear mi Mi carro ¿Qué es la? Así son en los apartamentos Cuando te parques Es muy espesquita De los Bla, bla, bla ¿Qué dije? Así son en los apartamentos Cuando te pones Parking Cuando te pones parking Muy cerca de nosotros A nosotros les vale madre Y abres la puerta Y te chingan A un lado del carro Entonces no Voy a poner acá Mejor Ahí está Voy a ponerla Voy a ponerme más lejos Entre más lejos mejor Así para que no me Vayan a Aquí estamos, chicas Ya llegamos A donde vive Brenda La primita de mi hija Y aquí va Y aquí va mi hija Bien cargada Ya parece que se va A quedar años Lleva su maletón Y así es como se ve En los apartamentos También grandes Hoy son bastantes Apartamentos Nada más que no están Tan muy llenos Y más que nada Aquí vive puro mexicano O sea Hispano O como se le llame O sea Latinos De diferentes países Pero aquí Vivía En aquella puerta De allá A ver En esa De ahí Más o menos Ahí es donde vivía Y nos poníamos A jugar en esa cancha Cuando mi niña Estaba chiquita Y mi hermana Vive aquí En estos En este de aquí Es donde vivía Hermana Siempre está Lock Tú sabes Ok amigas Ahorita Le echamos plática Déjame Me meto Y O déjame Que Brenda vea Hola Bendita Amiga Aquí estamos En la casa De mi hermana Echando hueva Ella está Limpiando la cocina Allá abajo Y comimos Pizza De Pizza Hut Entonces Es lo que estamos Haciendo ahorita Y pues Nada Nada más aquí Aburridas Viendo tele Y yo nada más Me estoy descansando Un ratito Ya para irme Al rato A la casa Como a las ¿Qué vas ahorita? Como a la una Ahorita Más o menos Acosté Ay no sé ¿Qué vas son? Aquí está Mi teléfono Puede ser A la una Me pillan Ir como a las Tres O a las dos A ver Aquí Tengo una Flojera Me voy a Acostar Un rato Aquí ¿A qué vas así? ¿A qué vas así? A las dos Los ojos Aquí Los ojos Están en la casa ¿Igual no puedes estar solo? Mena No Y me voy como a las Tres A las cuatro Vamos a la tienda Y les voy a enseñar Aquí una Una belleza A ver Mari enseña Tu Tu ropa A ver Con ropa Mira Ese es el outfit De mi hermana Ella es mi hermana Y esta blusita La compró En Didis Y ahí vamos a ir ahorita Bien bonita Que se viste Y a sus zapatitos ¿De dónde están sus zapatos, Mari? Aquí ¿De dónde son? De dónde? De dealers Sus zapatos son del dealers Su chore ¿De dónde? Mira mi outfit El chore de Guess ¿Y la bolsa? A ver No, la bolsa no sé ¿La bolsa no sabes? Es de... Oh, mi hijita Es que es de... ¿Cómo se llama? ¿La tienda? X No sé cómo se llama Y es el outfit Y le haces outfit de Emily Vienes de casual Y Bredita Ay, Bredita viene bien cha-cha Cha-cha Pero la hermana Mira qué chula No, hombre Parece que va al baile Ya Ahorita les voy a enseñar el mío Este es de All Navy Ok Este todo es de All Navy La blusita es de All Navy El chore de bolita es de All Navy Y mis zapatos Son de Target Y mi bolsa es de un regalo que me dieron Entonces, chicas, vamos a ir al... ¿Cómo se llama? Al Didi's Voy a ir a comprarme Voy tirándole a comprarme Tres cambios de ropa de allí Porque quiero hacer un video de outfits De outfits De videos Hoy va a estar bien caliente, Emily Oh my God No puedo ni abrirla Déjame la voy a abrir We're going to Didi's Ok Oh, la tienda está de aquí al lado Right, Brenda Vamos a ir a la tienda de los pobres, hija Así le dicen Se dice la tienda de los ricos La tienda de los ricos What? Brenda, say something Remember when we were fighting? Brenda Where? Huh? She don't understand what I said Brenda, are you excited? No Are you excited? No Ok Wait, let me see if I can turn the camera Oh my gosh Wait Yeah, I turned the camera to me Sad face emoji You have a chance 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 Cry, Brenda Screw you People vlog like this Like Oh my gosh What is the thing? Squad 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 How do you make a little? Make a little Squad Squad That's family Where is Didi's? It's right there Where? Oh, it's right here Here's Didi's This is the factory Didi's I love the I love The We 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 Y ya llegamos bien jodidas, ¿cuántos gastamos? ¿Tienes tres bolsitas ahí? ¿Son de nosotros? A la mala, entonces trae un chingo Venimos bien jodidas, yo y mi hermana estamos diciendo que para qué chingados salimos de la casa Mejor no hubiéramos quedado pero con los 50 dólares en la tarjeta Los 50 y los 100 dólares Ándale A la madre, ¿cómo siente? Siento que se siente más el... ¿No tiene chave? ¿Y luego? ¿Quién es eso? Llegamos a lo fresco, está hirviendo afuera Se trajo ese vestidito bien bonito, chorcito, ¿está bonito ese chorcito? Esa es mi Para brindita, ese chorcito, ese pantaloncito, pamenita, esa blusa está bien bonita, me gusta esa blusa Con una blusa negra abajo, esa de brandita, unos guantes No me gusta muchas gracias No, mamá ¿Estás comiendo la nieve siempre Emily? y esa es la ropa de nosotros nada más que yo lo voy a enseñar a ver puentes para que veas a ver si te queda oh my god ya me estoy echando mi raspadito de coco chingada, tan bonitas tan cómodos? si es que tenía un espetón grande me erroné y yo soy eso ajá apuntes a ti ¿verdad? ¿verdad? ay, me dice que está poniendo el pantalón y me dice que no quiere que la apunte y la tuya apuntando para allá hoy me compré estos lentes que traigo metenlos para abajo, Brenda esos lentes que traigo también son moraditos con oh my god tan bonita tan bonita? no no puedo ver, veo lo oscuro espérame no, no veo, digo que por mis lentes ajá, mi cabeza mucho mejor y Emily se agarró esos spams de emojis está bonito y el único que había yo queriendo para mí me lo vas a prestar no nos lo vamos a prestar como que yo no me voy a poner está bonita esa con una falda negra si te digas Sherry es cariño pero yo no me importa muy bonito ese con la bolsa en una carpeta no me rompe pero es como, es como es como que arma lo he estampado a los lados amigas ya dejé la casa de mi hermana y ya me voy a mi casita además que me voy a parar aquí en la en la Michoacán a agarrar carne para que mi esposo haga mañana carne asada mañana me toca trabajar entonces le voy a agarrar algo fácil para que él haga de comer ya que no le gusta comer no le gusta hacer mucho de comer este, en la estufa o a batallar con con la estufa si me entiendes es más diferente que los hombres hagan en la parrilla a que hagan en la estufa entonces ahorita voy a la Michoacana y este y le voy a comprar una carne para mañana voy a aprovechar porque esta Michoacana me agarra de pasada aquí luego, luego de pasada está y luego después se agarró el freeway entonces ya me voy de la Michoacana a la casa más rápido no me tengo que parar a ningún lado más me voy derechito y si amigas pues ya vengo solita mi hija ya se quedó allá con su primita que estaba molesta molesta que se quería quedar con ella toda la semana entonces ahorita pues ya la traje ok amigas entonces ahorita llego a la Michoacana y nos seguimos viendo todos chicas nos vemos a otro ratito más en la casa ya que llegué porque estoy manejando y si hay bastantísimo tráfico y eso que es domingo hay bastante tráfico y chicas perdóname que no les grabo tan seguido vlogs pero ay no no es que a veces me ocupo entre la semana o hago mis videos en otro canal en mi canal principal me entretengo muchísimo haciendo videos y como tenía un video en colaboración que tenía que sacar se me apretó mucho la semana pero ya voy a estar haciendo más videos más seguido de aquí en el vlog porque muchas de ustedes chicas muchísimas gracias también a todas a todas ustedes que les gusta verme porque les dije en mi video último les digo es que mi vida es bien aburrida a lo mejor las aburro nada más estando ahí en la casa y pues no no quiero tampoco aburrirlas nada más estando ahí que me estén viendo en la casa haciendo de comer o esté de chacha todo el tiempo y ustedes tan lindas hermosas me contestaron bien bonito me hicieron sentir muy muy bonito alguna chica me dijo nada más que no tengo mi telefonita para decirles quién porque quiero decirles nombres quién me dijo eso pero les voy a decir una chica me dijo no Isabel tu vida no es aburrida que me encanta ver tu vida eres bien sencilla tú no eres como las que hacen vlogs también y no solamente hacen vlogs que cuando van a la tienda o que andan comprando cosas carísimas o tratando de presumir o no sé ¿verdad? entonces es lo que se refiere en ellas de que no hago eso de que yo hago mi vida normal de estar en la casa a veces que no salgo a ningún lado pero o sea de tratarles de presumir entonces sí las entendí en esa parte porque yo también he visto muchas chicas que hacen vlogs o veo chicas que hacen vlogs de vez en cuando pero cuando van a hacer solamente hacen de que ay me voy a ir a la tienda o nada más como presumiendo de las cosas buenas como que no sé no sé si sea falso no sé si sea verdad de que sean todo tiempo así de que gasten dinero bastantísimo o de que todo el tiempo se la pasen divirtiendo en las tiendas yo no sé ¿verdad? pero siempre hay vlogs así ay no me fui por allá me vienen por allá se me pasó para andar platicando bueno no importa y sí chicas pero voy a hacer un más seguido ya que ustedes me lo están pidiendo de que no estoy aburrida que les gusta verme entonces haré mucho más seguido ya se los prometo ok hermosas las dejo porque la plática como quieras siempre tiene y esto es peligroso andar manejando y grabando no te concentres en lo que vas haciendo entonces nos vemos un ratito ya que llegue a mi casa ok hermosas les mando besos tototes it's my time it's my life I can do what I like for the price of a smile I gotta take it to ride so I keep living cause it feels right